Música 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 Buenos días Bueno, primer día de Santa Capital a la mañana Ahí está la iglesia de San Francisco de día Así que vamos a entrar Estamos en la esquina de Córdoba y Caseros Bueno y vamos a entrar a ver qué onda cómo es de adentro Allá detrás está la plaza 9 de Julio que es la más importante que está en la Catedral que después está aquí y todos los edificios muy importantes Bueno como el cabildo y todo eso Música 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 de 1880 bueno, estas campanas como dijo, son hechas a la fundición de los cañones de la batalla de Salta marquetas de niños parece bueno, muy hermosa la catedral ya estoy viendo muy documentada hay un ensayo debe haber un concierto esta noche muy hermosa la catedral un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.